El proyecto consiste en la eliminación del plástico de un solo uso. Estamos trabajando fuertemente para lograr haber eliminado inicialmente las pajillas, plásticas y el estereofón a julio del 2018. Hacia eso estamos trabajando fuertemente en este momento. La comunidad lo ha adoptado como un proyecto muy propio, como un proyecto muy del pueblo, donde ha dicho presente, donde ha dicho vamos a sacar esta tarea adelante y la respuesta ha sido inmediata. Toda la gente, instituciones, estudiantes, colegios, escuelas, empresa privada, gobierno y municipalidad, todos estamos de la mano dando este impulso y practicando estas iniciativas verdes. De esa manera, explicó el presidente de la Cámara de Turismo de Osa, Luis Centeno, el proyecto en el cual están trabajando en el Cantón y que fue presentado por Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, durante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el máximo órgano mundial de toma de decisiones ambientales, que se reunió en Nairobi, Kenia, en diciembre del año pasado. El video que fue presentado ya fue compartido en las redes sociales, donde explican todo el trabajo que se está llevando a cabo. Este proyecto lo consideramos de gran importancia para la comunidad de Osa, ya que nos ayuda a convertirnos una vez más en un destino diferenciado, en un destino ecológico, en un destino ecoturístico, de grandes dimensiones verdes y eso es lo que queremos ser, un destino sostenible para acosar aquí el mundo. En el Cantón de Osa se tomó la decisión de eliminar todo el plástico de sus comercios, restaurantes, bares y demás lugares donde su uso es muy común. Esta decisión se dio a conocer durante la celebración del 25 aniversario de la Cámara de Turismo en noviembre del año anterior. La Cámara busca a corto plazo eliminar el uso de productos tales como pajillas plásticas y estereofón y a mediano plazo el uso exclusivo de productos amigables con el ambiente. Esto con miras a convertirse en la primera Cámara de Turismo Sostenible de Costa Rica en el 2020 y llegar a ser un ejemplo de comunidad para el mundo. El jerarca de ambiente dijo que hay mucha contaminación en nuestras playas, por lo que es importante seguir el ejemplo de Osa. Obviamente que esto corresponde a una agenda país, en el caso particular de la administración del presidente Solís, hemos querido llamar la atención de que el componente ambiental es un componente intrínseco en el desarrollo nacional. No podemos ver ni valorar el desarrollo nacional sin ver este gran componente que es el componente que al final del día está afectando las vidas de todos los seres vivos, tanto nosotros como seres humanos como las poblaciones silvestres. La conservación del entorno natural no es materia exclusiva del gobierno, es una materia de todos. Por eso es que hemos insistido nosotros en esta administración de que la conservación es con la gente. La gente tiene que involucrarse, la gente tiene que participar de forma activa y la gente tiene que beneficiarse también de estos procesos que ha establecido Costa Rica de forma exitosa y que es ejemplo en el mundo desde hace muchos años. La comunidad de Osa se unió a otras grandes empresas en nuestro país que ya están eliminando el plástico de un solo uso regular, tales como las cadenas de restaurantes y también se convirtió en un ejemplo para muchos países.